Hola, muy bonito día tengan todos ustedes. Hoy como ven pues es un día emocionante porque llegó otro correo, llegó otro paquetito de mi amiga Adriana. Esta es una amiga que yo conocí por Facebook en un grupo de personas que somos aficionados a los perfumes. Y hicimos un intercambio de Deacons y yo le mandé unos y ya me está mandando este paquetito. Entonces vamos a abrirlo. No encontré mi cutex de siempre, entonces mi esposo me dijo, pues tengo unas tijeritas a ver si te sirven. Entonces vamos a abrirlo. Este intercambio de Deacons siempre es una muy buena opción cuando quieres frenar la compra de perfumes. Cuando dices, no, ya de plano me estoy pasando. Que dices, ya, ya, este, es demasiado lo que estoy comprando. Y es buena opción, fíjense, porque yo tengo también bastantes frascos y no los comparto, este, pues con nadie porque, pues no tengo hijos, no tengo hijas. Entonces, este, pues la única mujer con la que tengo más relaciones es con mi mamá. Pero ella tiene otros gustos. Así que, pues, no, no hay para dónde compartir tanto perfume, ¿no? Entonces, una buena opción es un Dicas Tardom para gastarlo. Ya, ya lo estoy abriendo. Mira, esta cajita. Siempre, como les digo, es un estrés con los Dicas para ver si va a llegar todo bien, si no se van a chorrear. ¡Ay! Mira lo que encontré al fondo. Encontré unos dulcecitos. Son los chocolates. Gracias. Siempre los dulces y los chocolates hacen feliz a todo mundo. Y, pues, aquí viene todo envuelto. Así. Vamos a ver qué. Aquí viene. Ah, miren, me mandó así, bien envueltos para que no se puedan dañar. ¡Ay, qué linda! Me mandó esta crema. De, este, creo que es de Pat and Body Works. ¿O de qué línea es esta? Creo que sí. Porque ella me decía, ya tienes que pasar a la tienda a probar esta línea de coco. Porque a nosotras, una nota que nos gusta mucho es la de coco. Y ella me dijo, tienes que probarla, tienes que probarla. Y, pues, sí, huele, huele muy rico. Huele a coco tropical. Ya la estaré probando. Y vamos a abrir uno de estos, el primero. Así con las tijeras, pues, para... Ya vieron qué mal me fue con el video anterior. Miren, tiene burbujitas adentro. Muchas gracias, Adriana, por ello. Y, este... Oh, aquí ya me mandó. ¡Ay, miren! No se chorrió nada. Gracias a Dios. Nada, nada. Este es un Dicant que le había pedido. Este es la Emperatriz. De Dolce & Gabbana. Ahí me encanta este perfume. Me encanta. Ya tenía un Dicant y me lo acabé. Entonces, este... Siempre estoy al pendiente de cuándo pueda comprar la botella. En tiendas departamentales ya no la venden, esa fragancia. Y siempre que digo, ya la voy a comprar, ya la voy a comprar. Y que la veo en una oferta, en una promoción. Alguien me la gana. Siempre me la gana. Es uno de mis perfumes favoritos, favoritos. Es muy frutal. Vamos a abrir otro. Vamos a abrir otro. Les puso cinta. Todavía sí. Entonces, estoy aquí para abrirlo. El resto que me mandó, me mandó este. Que es otro que yo le había pedido. Este es el Dolce & Gabbana Puffin. Esta es la versión normal. Que me llama la atención porque dice que tiene notas de bombón. Y pues esto no lo he olido en piel. Nada más lo he olido en así unas tiendas, en frascos, en la botella. Pero en piel no. Así que pues es una excelente acción para probarlo. En 10 mililitros. Y miren. Llegaron intactos. Gracias a Dios. Ya sabemos. El vicio. Y pues vamos a abrir otro. Es que me mandó, miren. Me mandó este. También tienen como una grapita. Mira, vienen todos bien protegiditos. Estos yo no les hago tanto ruido, ¿verdad? Ah, miren. Este es un perfume de Toast. Se llama Toast. Este es chiquitito. Creo que este, a ver si no me recuerdo mal. Es uno que tiene como, así que parece como una piedra arriba y que es así como redondito. Huele muy rico, huele como fresco. Y vamos a abrir otro. Cha, 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 la leche de compadre. Miren, así los estoy abriendo. Y tienen aquí como cinta. Aquí tienen otra grapa y se la estoy mochando así. Con las tijeras. Y también viene así, viene con burbujita. Este huele muy dulce, ¿eh? Ah, ella me dijo, una vez que estaba en el trabajo, me dijo, tienes que oler este perfume. Huele riquísimo, riquísimo. Y, eh, me dice, tienes que irlo a probar, tienes que irlo a probar. Pero hay uno que está encerrado muchas veces en el trabajo y que no puede salir tan, tan fácil. Este, pues me mandó este perfume, Kenzo Elixir, para probarlo y, sí, es bastante dulce. Sí, es bastante rico, ¿eh? Porque yo le había dicho que el Kenzo tradicional no, no me gusta, no, no se me esagrado, no es de mi tipo. Pero este sí, es muy rico, muy dulcecito. Ya lo estaré probando, miren. Qué bonito, me encantan esos cintas de 5 mililitros, están tan bonitos, miren. Y... Y la crema. Después voy a buscar el body mist de este para complementarlo. Pues, este, ya tenía, este, creo que dos días el paquete en el DHL. Ya tenía que ir a pasar, ya tenía que ir a pasar. Y me decía, ándale, en una escapadita de tu trabajo, cuando vas a lonchar, ve por tu paquete. Y yo, ay, qué más saltos diera para poder hacer eso, ¿verdad? Pero el receso en mi trabajo tiene que ser adentro, porque uno tiene que estar siempre pendiente. O tenía que decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Ve por mi paquete y me lo traes aquí al trabajo. Pero no, siempre había algo que no, no se podía, pero ya fui yo personalmente. Ya lo quería abrir y mi esposo, no, vamos a comer primero. Y yo, no, tengo que abrir mi paquete. Pero ya, está aquí, ya lo abrimos. Muchísimas gracias, Adriana, en serio, por tus detalles. Eso es por los chocolates, no se derritieron porque está haciendo tanto calor aquí. Ayer hizo mucho calor que no se derritieron. Está intactos, hay que comer. Ahorita le voy a compartir uno a mi esposo. Y pues, muchísimas gracias. Ella me mandó, este, una, una foto una vez en, por Messenger. Ay, qué rico huele. Huele como a piña colada. Entonces, este, muchas, muchas, muchas gracias, Adriana, por estos detallitos. Y por aceptar hacer este intercambio y tener esa confianza en mí. Bueno, chicos, esto es todo por el día de hoy. Gracias por verme en un video más. Y si les gusta este tipo de contenidos, pues, yo les invito a que se suscriban a mi canal. Para que sigan recibiendo las notificaciones de cuando publico un nuevo video. Nos estamos viendo para la próxima. Bye.